Me gustaría conversar con ustedes, así que si quieren activar los micrófonos y pueden hablar, podemos charlar un poco sobre, bueno, cómo se sintieron o cómo les fue con el proyecto, con el trabajo y a la vez empezar a conocer también cuáles ustedes creen que son por ahí los puntos débiles en el momento de comunicar de cada uno, para ir empezando a ajustar eso y ya después continuamos con lo que preparé para hoy que para darles otros pies. No sé si quieren, pueden activar los micrófonos, charlamos un poco sobre eso. A ver, chicos. Sí, no, no. La pregunta, digamos, sería cuáles creen ustedes que por ahí son las falencias que necesitan aprender o que se les complica quizás al momento de comunicar o de presentar una idea y comunicarla en redes sociales o abordarlos desde ese lado. Me gustaría escucharlos y escucharlas. Profe, por ahí no sabía qué decir en 15 segundos, cómo contar más o menos las cosas que hacía. Yo usé una aplicación que se llamaba InShot. Más o menos tenía, porque mi mamá es maestra, así que ella usa esa aplicación para también comunicarse con los chicos. Así que usé esa. Sí. Pero después no probé a intentar la otra aplicación que mandó la profe. Por ahí sí, por ahí sí, era más fácil de usarla. Pero creo que no fue muy, muy, tampoco muy complicada. Por ahí solamente no saber qué decir en esos 15 segundos nada más. Claro. Es que ahí radica la cosa, ¿no? Saber qué decir justamente. Totalmente. En la cabeza. Y más allá de eso, Flor, que, bueno, que me encantó cómo resumiste y que contaste hasta incluso de tu vida, de que emprendés y demás, es como que me pareció que estuvo buenísimo cómo lo abordaste. Y más allá, digamos, de la actividad, en el día a día, si ustedes quisieran encarar un proyecto de comunicación, encarar un proyecto de, bueno, voy a empezar a contar mis investigaciones, por ahí qué es lo que ustedes consideran, que dicen, bueno, tengo que ajustar este punto, a esto no lo tengo tan claro. Bueno, como para también conocer y después ir abordando otros ejemplos y otros pasos para colaborar con ustedes también. Si quieren, si no, ya largamos. Bueno, yo creo que mi punto débil, creo, es más la comunicación verbal. Me parece más fácil hacerlo escrito y comunicar por imágenes escritas que relatar algo, digo. Claro. Por ahí quizás más en una foto, en una foto con un mensaje o como, bueno, como tu video, que lo contaste de modo escrito. Claro. Buenísimo. Bueno, me parece que estamos en justo, justo de eso de lo que habla Facu, de lo que hoy quiero hablarles un poco, que es como seguir completando con cuestiones más específicas. Me gusta, digamos, en estos encuentros poder brindarles estas herramientas para que ustedes puedan como empezar a reflexionar sobre eso, más que darle una cuestión teórica sobre la comunicación, de cómo usar, no sé, tal aplicación y demás, que me parece que por ahí está bueno empezar primero a ejercitar el proceso comunicativo, que es algo que lo tenemos a diario, ¿no? No sé, en este instante estamos comunicando. Entonces, empezar a verlo desde una situación cotidiana y llevarlo así desde ese lado cotidiano a la comunicación, a más personas, en otros medios, es como quitarles quizás ese halo de tabú que tiene la comunicación o ese miedo por ahí que puede surgir, es simplemente expresar y tener las herramientas para. Y en estos dos videos que vimos, de los chicos que pudieron compartir, vemos que tienen herramientas súper distintas, pero llegan a su objetivo, que era comunicar en un determinado tiempo sobre ellos. Y me contaron un montón sobre ellos, quizás queda muchísimo más por contar. Entonces, ahí es como seleccionar la información, como empezar a encarar eso, y ligado a lo que dijo Flor, me parece súper importante saber que el tiempo es como un recurso esencial para poder comunicar. Saber qué hacemos con el tiempo y saber que la comunicación, todo se condensa. Nosotros empezamos a abordar como de un modo muy dinámico, ya sea un video, puede ser hasta incluso un texto narrado verbalmente, sin necesidad de un video, todo se condensa y se expresa más rápido. Entonces, saber qué hacer con el tiempo que tenemos para que la persona nos escuche, es como una decisión muy importante y que bueno, que desde ahora, y calculo que también lo vivieron en ese ejercicio, es como empezar a ponerlo en práctica. Bueno, acá les voy a compartir la pantalla, así les podemos ver. La presentación, ahí ya se está abriendo, para saber. Se está cargando. Ahí está. Buenísimo. Bueno, hoy les quiero hablar, yo lo planteé como de la hipótesis al mundo, por esta cuestión, bueno, ligada también a su área, de todas aquellas dudas y cuestionamientos que tenemos antes de abordar la comunicación, ya concretamente habiendo decidido un tema, habiendo decidido qué comunicar, a qué grupo y demás, podemos pasar a lo que se conoce como storytelling o la narración de la historia, y que me parece un punto súper importante y ligado, por ejemplo, a lo que comentó Facu, que él narra, por ejemplo, con, o le es más fácil comunicar de un modo escrito, de un modo textual, que quizás de un modo narrado verbalmente. Bueno, principalmente, ¿qué es lo importante de contar historias? Hay un montón de cosas que se desprenden de esta pregunta, principalmente, es que creo que casi todos, y ustedes me dirán, nos gusta consumir historias, nos gustan las historias, y esto es como un término muy generalizado, porque historias pueden ser desde una noticia, hasta una película, entonces es como pasar por diversos aspectos. Cuando se cuenta algo que tiene un sustento, se accede de otro modo. ¿Consumimos historias? Yo personalmente sí consumo muchas historias, de hecho, considero que el día a día ya es una historia, y como les planteaba el otro día, esta cuestión de cada momento, cada evento puede llegar a ser una historia contable, el tema es cómo lo encaramos, y cómo ensamblamos todos los elementos que tenemos para poder contarlo en distintas plataformas. Que ahí es ese proceso, digamos, de pasarlo del mundo cotidiano a un mundo virtual, donde otras personas lo van a poder aprender de esa historia. Conectamos con las historias que consumimos, eso me parece también muy ligado a lo que vimos en el encuentro anterior, cómo lo vamos a abordar, y siempre tratar de buscar, empatizar con la persona y el público al que nosotros queremos llegar. Retomando, por ejemplo, los videos que enviaron Florencia y Facundo, son dos videos totalmente distintos, con recursos totalmente distintos, cuentan dos historias absolutamente distintas, pero interpelan y te hacen querer saber más de esa persona, por ejemplo. Y creo que ahí es donde está, digamos, la ventaja de la comunicación. Que quizás en 15 segundos generamos la incertidumbre, la expectativa necesaria para poder seguir conociendo más sobre un tema, sobre una historia, sobre un hecho, sobre un evento. Acá es donde me parece súper, súper importante que desde este punto empecemos a prestar atención consciente al relato que cada uno está contando, está narrando o está viviendo, porque muchas veces surge desde la propia vivencia, digamos, la historia a contar. En este caso vamos a tratar de orientarlo más al proceso de investigación. Pero quizás un buen ejercicio es empezar a orientarlo a la vida cotidiana, así como hicieron, contando un poco de ustedes. Quizás empezar a tener como esta percepción más consciente sobre cuando hablan quizás con un amigo, una amiga, con la familia, con un entorno cercano, cómo se desenvuelve ese relato. Y el relato de otros también puede ser tener en cuenta cómo se desenvuelven publicaciones en redes sociales, ya sea en Facebook, en Instagram, como para también empezar a entender el código que se maneja más concretamente en esos espacios. que, como mencionaba en el encontro anterior, no es lo mismo. El diálogo que se va a generar en Instagram, el diálogo que se va a generar en otra plataforma, como Facebook, por ejemplo. Si nosotros quisiéramos apuntar nuestro discurso a Instagram, si incluso tenemos otro estilo de personas, tenemos otro consumo de información distinto al de otros espacios, como les mencionaba. Ver qué impacto tienen las historias es algo que, como les decía antes, sirve como ejercicio para autopensar el discurso que vamos a transmitir, el autodiscurso a la hora de comunicar, el discurso que querramos elaborar sobre alguna investigación, por ejemplo. Siempre me parece que el modo más efectivo de comunicar suele ser el más espontáneo y que ese relato espontáneo es el que hacemos día a día y que es el storytelling como más eficiente. Por ahí pensamos, bueno, sobre indagar en los recursos de la historia, qué elementos tiene, qué elementos enriquecen a mi historia, qué va a hacer que otras personas la quieran ver. Y yo siempre digo esto en relación de otras personas o pongo el punto de para otras personas, porque al fin y al cabo el proceso de comunicación y el proceso de información es que otras personas se enteren de aquello que en este caso ustedes están investigando, están trabajando. En el caso, por ejemplo, ya ligado a otros temas, por ejemplo, un emprendimiento como puede ser el de Flor, la comunicación es algo esencial. Entonces quizás interesa abordarla desde ese lado de cómo comunicar para que tenga un impacto en el público y ese impacto a vos te retribuye de otro modo también. Entonces siempre es pensar que lo que estamos haciendo tiene que ser de una esencia genuina, de una esencia verídica y que a la vez va a ser consumido por otras personas y que seguramente se genere ese feedback de que el espectador o el usuario nos devuelve algo, ya sea a nivel comunicacional, a nivel monetario, a nivel educativo, como que son muchísimas las opciones que se pueden desprender desde un simple proceso de comunicación. Bueno, buscar composiciones visuales y coherencia discursiva, esto voy a hacer un apartado ya al final que después se los voy a pasar a Nelly, que me gustaría por ahí que quizás si les interesa y quieren leer, es súper importante al momento de trabajar la imagen, en este caso todo lo hice más relacionado al audiovisual, pero sí, obviamente el audiovisual está compuesto de una imagen fija también en determinados momentos o una imagen que puede ser potencialmente fija y una imagen fija puede ser potencialmente audiovisual, digamos. En el caso de Facu que contaba que por ahí quizás prefiere otro tipo de narración, quizás con una imagen, bien compuesta, cuando hablo de composición, no sé si alguna vez han escuchado o visto como son como por así decirle, leyes básicas donde uno presta mayor atención, donde uno cuando tiene un cuadro la mirada va hacia un punto directamente, por lo cual es mejor focalizar la información que queremos comunicar en ese punto de interés, después otros aspectos que vuelven a la imagen de un modo más estético, más fluida, entonces me parece que está buenísimo si les interesara como conocer más un poco sobre eso para que el momento que decidan para cualquier situación de la vida comunicar algo puedan contar desde la misma imagen y que a eso va en un storytelling. Yo creo que es muy importante así que mandalo porque en general a ver las personas que hacen cursos de fotografía o que tienen algún desarrollo artístico conocen un poco de esto pero en general no lo conocemos ¿no? No lo conocemos porque están muy buenos y yo sé que ¿dónde tengo que poner el elemento en la foto? Y yo siempre lo pongo al centro y sé que no es así entonces puedo empezar a cambiar y sacarle mayor recursos a esa a esa imagen así que me parece bárbaro que lo puedas que lo puedas enviar así ya se lo mandamos a los chicos. Buenísimo genial entonces bueno y esto así como decía Nelly quizás uno sitúa determinados elementos en en tal espacio en la foto fija o en movimiento que por ahí pierde interés y a la vez esta cuestión de narrar la historia algo que es muy importante y que quizás ustedes cuando están navegando en distintas plataformas ven una imagen que les impacta que les genera algo es empezar a ver qué tiene esa imagen que hace que a nosotros nos interpele entonces desde el mismo cuadro ya se empieza a contar y eso es algo que se ejercita constantemente en empezar a contar no sólo desde desde la narración externa que podemos tener es decir es decir aquel texto agregado aquella voz en off agregada que es la voz de la narración como por ejemplo en el video de Flor que hay una voz que nos cuenta o en mi video que si lo pudieron ver también es como que contamos desde ese lado sino también trabajar qué va contando cada imagen y que cada imagen sea coherente con primero con la estética que estamos planteando con la historia que estamos planteando y coherente con el mundo que se presenta en esa historia entonces eso es como lo que va a acompañar al contar una historia bueno la conexión con el público que esto está completamente digamos el storytelling está completamente ligado a la conexión con el público siempre este concepto anterior el storytelling se utiliza muchísimo en lo que es el marketing y voy a introducir brevemente eso porque como les decía previamente la comunicación tiene un poco de marketing y eso no tiene nada de malo por ahí está bueno como desmitificar algunas cuestiones por ahí se piensa que cuando se si se quiere vender una información exponer una información por ahí cuando se lo relaciona con el marketing con la venta está como un poco como mal visto ya sea desde el arte desde la ciencia y me parece que es algo que hay que tener bien en claro que la información que cada uno tiene cuando la quiere contar quiere que llegue a otras personas y ese mismo hecho de querer que llegue hacia otras personas es un acto de un acto de por así decir venta de publicidad que no está para nada mal y que hay que saber utilizar los medios y los modos para que ese fin se cumpla bueno acá con la conexión con el público están estos nuevamente estos cuestionamientos ¿por qué comunicamos y por qué decidimos comunicar? eso es como esencial a la hora de acompañar a la esencia de la comunicación y menciono esencia porque siempre hay algo que está desde el primer momento gestacional digamos de la comunicación de la idea de la historia y me parece que es importante que eso perdure a lo largo de la comunicación obviamente transformándose en otros en otras imágenes en otros mensajes pero la esencia del origen de la comunicación tiene que seguir estando al momento de comunicar como les mencionaba previamente decidimos entablar una relación con el consumidor o el espectador en este caso pueden ser diversas relaciones de cómo queremos o querramos que reaccione o responda a esa persona a lo que se le está mostrando ya sea desde bueno sumarse a tal evento sumarse a participar informar que empiece a generar un cambio en su conducta como que eso es muy amplio tengan en cuenta que la comunicación el cine o la foto ligado también al ámbito publicitario son imágenes que desde los inicios se utilizaron para generar una un movimiento una acción en el público siempre va a estar esta visión de evento de consumo y lo aclaro nuevamente que es la visión de evento de consumo para que el receptor reciba interprete y pueda generar una idea propia o una reflexión propia a partir de eso que consumió bien cuando estamos contando historias y cuando hablo de contar historias hablo de esto genuino que tiene el storytelling que es contar más allá de lo que simplemente vemos contar por qué esa foto qué es esa foto qué es ese video obviamente ir eligiendo las palabras que expresen creo que ese sería el sentido es expresar y poner en sacar lo del plano tan frío a una foto o un video generamos empatía generamos cercanía la gente cuando conoce me incluyo cuando conocemos historias como del detrás de escena quizás es como que empatizamos fácilmente con esa persona porque lo volvemos de cierto modo par o cercano no sé si les pasa con algunas redes sociales incluso redes sociales de los famosos influencers o redes sociales de gran magnitud cuando cuentan de un modo más humano y con humano me refiero a volverlo cotidiano a volverlo con las cuestiones que todos hacemos a ver que hay una historia que hay un ser humano detrás de esa pantalla que genera esa empatía y esa cercanía genera recuerdos y creo que eso es lo importante también a nivel comunicacional dependiendo obviamente de que quiera cada quien al momento de entablar ese proceso pero generar un recuerdo significa que hoy compartimos una publicación un video una foto generó algo provocó algo fuerte en el espectador y lo va a recordar a posterior quizás lo divulgue desde ese modo lo tome como ejemplo para determinadas acciones entonces eso también es algo muy importante el poder evocar un recuerdo o poder que esa imagen ese video evoque un recuerdo o que se recuerde a futuro transmedialidad en este punto hablo de la hoy tenemos un gran abanico inmenso de plataformas comunicacionales desde simplemente gráficas hasta gráficas digo gráficas visuales hasta textuales audiovisuales tenemos podcast es como que podemos utilizar la información que tenemos es tan valiosa la podemos compartir por tantos lados que es impensable y esa ese uso transmedia de la información se puede generar una viralización que lo habíamos hablado la semana pasada a veces como un video una imagen cuando tiene elementos justos y lo ven las personas justas se viraliza se comparte a niveles impensados y la fidelidad que es algo súper importante más si lo piensan digamos a cada proyecto ya sea investigación de emprendedurismo como mencioné antes si lo piensan a largo plazo es importante ganar una fidelidad del público del público consumidor porque es básicamente quien está consumiendo esa información y quien va a permitir que esa información circule al fin y al cabo volvemos de nuevo a lo mismo contamos algo genuinamente lo transformamos con los elementos necesarios para que pueda ser puesto en una red social en una plataforma virtual para que otra persona lo reciba y decida qué hacer con esa información eso es como uno de los puntos esenciales del entablar un sistema de comunicación bueno pasamos a escribir y filmar esto es como bueno este caso también puede ser lo voy a relacionar hasta con todo digamos con la fotografía fija también por ahí para aquellas personas que prefieran comunicar así como con trabajo mundo la escritura es un proceso constante el saber qué escribir y qué contar cómo resumir y sintetizar esa información es un proceso constante desde el cual los y las invito ya a que se pongan a practicar y a entrar en ese mundo al igual que la filmación y también la fotografía es un proceso práctico y se aprende y se mejora y se obtienen los resultados que se desean mientras más se hace pero no sólo por un hecho sistemático de hacerlo sino del punto de observación porque acá es así como en la ciencia que es algo que me encanta como relacionarlo la ciencia es un espacio completamente visual o el momento del análisis es algo está sumamente ligado a la observación a la observación consciente sobre lo que se está presentando lo mismo en el proceso de comunicación fotográfica audiovisual o fija es un proceso que en el transcurso que vayan sacando fotos tienen que ir evaluando esta foto por ahí cuenta más está menos iré auto evaluándose digamos en el contenido que uno genera lo mismo con las pruebas de cámara pruebas de montaje que es quizás por ejemplo Florencia con el mismo video que tiene pone las las imágenes que colocó dentro de ese video las coloca de otro modo y quizás cuente de otro modo su historia entonces está bueno también probar experimentar e ir logrando los resultados que más nos acercan a lo que queremos contar y a cómo lo queremos contar bien acá con un poquito de lo que es el guionado que el guionado esencialmente es organización es como una planificación concreta en este caso más que nada para comunicar digamos en redes sociales se utilizan videos más cortos que 20 minutos o sea se pueden trabajar producciones de más de 20 minutos pero lo más probable es que sean cortas concisas porque son plataformas donde uno va avanzando la información rápidamente y en 3 segundos hay que captar la atención de esa persona para que se quede a mirar ese contenido tanto para el registro en este caso puede servir para el registro fotográfico de un registro fotográfico fijo o audiovisual de un evento cuando hablo de una ficcionalización hablo de que vamos a teatralizar todo no va a ser una documentación real sino que va a ser una filmación sobre algo prearmado preestablecido que no tiene nada de malo en el caso de que se quiera como obtener por ejemplo detalles que de otro modo no se pueden tener por ejemplo el año pasado cuando hicimos las capturas junto al equipo también de la cátedra de la hipnología ellos hacían el trabajo de campo y por ahí quizás yo les pedía que realizaran de nuevo la acción cuando seleccionaba y recolectaban las muestras para poder de ese modo tener un detalle que quizás en la acción cotidiana rápida y que ustedes la tienen tan naturalizada se pierde un poco el detalle que para una persona fuera de ese entorno es importante conocer esos momentos esa vista que de otro modo no se puede tener el guión principalmente para lo que nos ayuda es para saber qué es lo que va a ocurrir en el caso de la investigación volviendo a ligarlo con esta área se puede hay situaciones preestablecidas sobre las cuales se puede preguionar para filmar a posterior por ejemplo instancias donde se saben cuáles son los pasos a grandes rasgos entonces eso nos sirve para determinar qué momentos o en qué momentos y cómo nos podemos organizar para registrar eso saber de que en determinado momento del proceso de investigación se puede tomar un segundito para sacar una foto y que esa foto va a ser esencial para contar la historia a veces no es necesario mostrar y contar todo y creo eso que lo vimos en el encuentro pasado que en la comunicación se produce una síntesis así como cuando contaron sobre ustedes no contaron cuándo y dónde nacieron cómo y a dónde estudiaron es como lo concreto para poder comunicar sobre mí y sobre mí en la actualidad por ejemplo bueno de ese modo también se encara la comunicación y en este caso el guionado cuando hablo bueno de tener el control visual y auditivo sobre el acontecimiento es esto que les mencionaba nos ayuda a prever qué es lo que va a pasar para estar atentos en el momento y saber qué hay que registrar y en el caso de que haya que repetir tenerlo en cuenta para que simplemente no se nos pase algún detalle importante la escaleta que es como el nombre técnico sería como una síntesis del guion en donde se preestablecen las actividades o las acciones en realidad específicas y concretas por ejemplo hoy me levanté esto es una historia de un día cotidiano me levanté me higienicé me fui a la cocina hice mi desayuno y me senté en la computadora eso sería una escaleta nombre las acciones principales de mi rutina de mañana por ejemplo la historia completa de eso sería ahondar en los detalles son el despertador lo posterior me volví a dormir me sonó el despertador de nuevo me levanté fui al baño me lavé los dientes me bañé es como eso ya sería la historia completa y de eso hay que saber a dónde apuntar por ejemplo si esta historia de mi rutina de mañana fuera para una campaña publicitaria que cuente sobre buenos hábitos o hábitos de salud y contaría haría hincapié en que levanté estiré mi cuerpo lavé mi cara por ejemplo lavé mis dientes y que hice un desayuno sumamente nutritivo entonces para que ustedes vayan como viendo cómo se cuenta una historia y qué elementos de una misma historia se van seleccionando para determinada situación si la esta misma historia fuera aplicada o este mismo relato fuera aplicado para una publicidad de galletitas por ejemplo haría que me levanté y automáticamente pasé a la cocina a preparar mi desayuno y priorizar las galletitas ¿entienden? es como a dónde ponemos el foco según lo que queremos contar son como ejemplos muy pavos y sencillos pero que por ahí quizás ayudan a graficar un poco en el momento de ustedes cuando quieran seleccionar la información qué es lo importante para lo que estoy contando y para quiénes lo estoy contando volviendo a la escaleta que estos pasos que yo les contaba son acciones de escaleta es el mapa general de todas las acciones que vamos a realizar recolección de muestras análisis de las muestras obtención de resultados por ejemplo entonces yo quiero contar eso lo mismo que el guión nos ayudan a tener una previsión sobre lo que va a ser el registro y el momento del registro audiovisual o fotográfico una vez que registramos antes de pasar acá al montaje una vez que registramos en el momento de la filmación hay cuestiones técnicas que también se los quiero pasar por escrito para que ustedes lo puedan leer detenidamente y hasta incluso ver videos si quisieran hoy por hoy disponemos de eso como una amplia variedad de información y muy diversa dependiendo de la plataforma en la que se quiera subir el contenido en el que hayamos decidido compartir nuestras historias van a haber distintos modos de filmar por ejemplo siempre se recomienda filmar si utilizamos un celular utilizar el celular de acostado en modo horizontal para poder tener el formato de 16.9 que es el formato alargado para videos hoy por hoy se está pasando a otro formato que es el formato vertical como en historias en reels que si lo ven en instagram que es otro modo de filmar entonces son pequeñas cuestiones técnicas por ahí que pueden ayudar a que nuestras imágenes se vean mejor así que eso también se los voy a compartir y se los voy a dejar para que puedan leer y también ampliar esta información el montaje yo sé que es como son un montón de conceptos pero que en la práctica los van a poder ir poniendo como acomodando y como teniendo más consciente el montaje es como mencionábamos antes una unión de dos imágenes que cuenten básicamente y que entre ellas haya una unión estética y una unión narrativa una coherencia narrativa como por ejemplo yo voy a los a los ejemplos de los videos de los chicos de Flor y de Facu la foto de los videos que eligió poner Florencia tienen una coherencia y tienen un mismo estilo quizás si en el medio ponía otra imagen que desentonaba completamente de la estética nos saca de esa realidad en la que estamos inmersos y por otra parte la secuencia de imágenes como ella lo entabló tienen coherencia distinto sería que cuente sobre algo en su voz en off y entre las dos imágenes que se juxtapone no tenga sentido ni coherencia ni cohesión interna cuando hablo de interna lo de las imágenes el contenido de cada imagen y externo es el conjunto digamos de las imágenes en este proceso de montaje la historia se sigue reescribiendo quizás hicimos 300 tomas y quizás de esas 300 tomas quedan 15 y no tiene nada de malo porque como hablábamos antes el audiovisual es un proceso de síntesis entonces podemos acortar podemos alargar tomas podemos eliminarlas todo en función de que el mensaje se transmita como queremos que se transmita y siempre en este momento del montaje es muy bueno poder ofrecer a una persona ajena al mensaje a la historia que nosotros estamos creando mostrárselas y saber qué opina cómo la interpelan ese es el momento clave para saber si el mensaje tiene un sentido tiene una coherencia si una persona que no sabe sobre ese tema por ejemplo lo entiende en el caso que decimos eso quizás es para un público muy específico entonces es distinto el manejo pero es un punto justo para poder ajustar todas aquellas cuestiones necesarias para que nuestra historia nuestro mensaje sea transmitido como lo pensamos como les mencionaba antes que el montaje es otro proceso donde se continúa reescribiendo la historia también se interpreta como un proceso creativo y discursivo digo creativo porque quizás en el momento de que tenemos todas las tomas y decidimos juntarlas por ejemplo hay otro proceso de creación quizás varía el orden de las imágenes pero el mensaje es el mismo e incluso funciona mejor y discursivo porque con simplemente tener imágenes incluso sin sonido pensemos solamente en las imágenes en movimiento ya estamos contando algo entonces está es interesante tener en cuenta cómo van a funcionar las imágenes que nosotros ponemos juntas y qué transmiten esas imágenes juntas transmiten simbolismo transmiten una metáfora visualizan o grafican lo que va diciendo la voz como para empezar a repensar todas esas cuestiones bueno y acá quiero hacer una pequeña diferencia entre informar o distintos pasos que sería informar y expresar el informar es transmitir la idea el conocimiento sobre el evento o una temática en particular estoy contando por ejemplo cómo se hace determinada no sé una receta eso estoy informando selecciono el contenido aclaro lo esencial por ahí también al informar cuando nos cuentan muchísima información es imposible prestar atención entonces o es muy difícil al menos entonces es importante aclarar lo esencial con aclarar me refiero a que en un video por ahí cuando se se vuelve todo muy explícito es como innecesario en ciertos modos porque es como subestimar al al espectador entonces es también darle una cuota de intriga darle una cuota de reflexión al al espectador y no darle todo masticado sino que quede algo para que la persona que está detrás de la otra detrás de la pantalla pueda generar su reflexión y si en casos específicos como el área de las ciencias aclarar cuestiones que son súper específicas y que concretas y que no se pueden pensar de otro modo digamos que son tal cual son entonces a eso me refiero con aclarar y de acá pasamos a experimentar para poder expresar la experimentación la experimentación de la comunicación de las imágenes de las luces del texto de todo la experimentación nos va a llevar a una expresión y en la expresión se genera un vínculo emocional con el público se interpela a una fibra sensible con el receptor y usualmente esto también está muy ligado a contar o a narrar desde la propia experiencia desde lo que lo interpeló a uno o a una y lo importante y esencial que tiene la expresión es que es única así como es diversa y es única así como el claro ejemplo de esto son los videos de Facu y de Flor son dos videos sumamente distintos y son únicos cada cual contó su historia y a su modo y listo es como es el sin fin que se genera digamos en la comunicación y como cada comunicador o comunicadora trabajamos de un modo distinto bueno en este punto también la emoción y la sensación son un medio de conexión con los receptores entonces está bueno empezar a reflexionar sobre ese punto de qué es lo que impacta a la persona cómo expreso aquello que quiero informar cómo informo de un modo expresivo entonces son cuestiones que empiezan a resolverse en el mismo proceso y por último está este modo de comunicar de un modo funcional y con una visión a futuro siempre que encaramos una foto un video un proceso de comunicación tiene que ser funcional y efectivo si no la comunicación se trunca y el objetivo de la comunicación es que haya un ida y vuelta y que llegue a otras personas insisto y con visión a futuro es que esa comunicación no se quede simplemente ahí sino que tenga repercusión que genere que sea un recuerdo en otras personas ya obviamente apelando a que quiera cada comunicador y de que sea un proceso que se vaya trabajando a futuro y con eso ya empezamos a prever qué vamos a ir generando y qué queremos comunicar para empezar a trabajarlo y generarlo básicamente bueno este fue como un pequeño pantallazo y vistazo sobre aspectos comunicacionales después sí me gustaría poder ahondar en determinados conceptos que es lo que les decía que voy a transmitírselos con la profe Nelly para que puedan ahondar si les interesa el tema empezar a trabajar otros aspectos también tanto en la foto como en el video que ayudan a que la comunicación cumpla su cometido digamos sí me parece muy importante Nora no solamente digamos para comunicar en redes que eso es importantísimo incluso para nosotros poder hacer nuestras presentaciones entre pares en conferencias en charlas totalmente debo destacar por ejemplo la presentación que nos acabas de hacer es como impecable es como que centra el foco es como que resalta lo que realmente quieres decir entonces es muy precisa y es también algo en lo que a veces fallamos porque bueno como te digo no lo conocemos entendamos el powerpoint entendamos la presentación de mucha data por esta forma de no saber hacerlo quizás se podría separar en más diapos e irla limpiando un poquito más que sean más diapos pero limpiarlo un poquito más no lo sé hay mucho trabajo para hacer en ese sentido ¿no? sí y también bueno nosotros estamos formateados de una manera y tú lo sabes cuando hemos hecho el video de Yala que todos los chicos lo han visto esa síntesis de unos 10 11 minutos que también que el tiempo decíamos Nora me decían ¿no? un minuto dos minutos ¿cómo se va a poder? entonces bueno pactamos y llegamos a esa sí sí bueno se mochó bastante se hicieron o sea Nora hizo un montón de tomas con ella fuimos al terreno fuimos al campo todo un día otro día me fui con otros amigos a la zona de la verguente entonces porque había que contar la historia completa ¿no? y fue muy interesante la verdad que a mí me interesa mucho te das cuenta que el público lo recibe me interesa que la gente sepa ese conocer para valorar que es uno de los objetivos que tenemos con nuestras investigaciones ¿no? pasa eso que tenemos mucho contenido mucho contenido muchas cosas interesantes entonces en el momento de irlo con tanto ahí viene el problema ¿no? o sea para con que tenemos pero hay que saber cómo hacerlo y también eso que vos decís Nelly de hay tanta información y disponen de tanta información y valiosa tampoco hay que agolparse como de contar todo ya la información tiene un proceso y empezar a educar es lo que le mencionaba en el momento anterior empezar a educar al espectador empezar a educar desde la comunicación desde el consumo desde la información que ustedes brindan para que se acostumbre y se adapte a a toda esta información nueva entonces quizás cuando uno sale de Google y con toda la información es como uno se inhibe por así decirlo entonces es como ir paulatinamente dando los medios para que la persona que está desde el otro lado de la pantalla pueda adaptarse también a ese estilo de información y aplicarlo en su vida obviamente o tener conciencia de todo lo que se genera en el ámbito es que es asombroso y el otro que eso también nos enseñaste vos es el detrás de escena ¿no? por ejemplo con Nora hemos ido a una compañía en Vilama y por primera vez nos hemos visto en tomas haciendo lo que para nosotros es rutinario pero que es un nuevo claro pero en general cuando voy con los chicos yo soy la que tomo las fotos entonces bueno sí les tomo las fotos trabajando qué sé yo haciendo algunas cosas pero también como en ese momento tienes que tomar la muestra tienes que hacer tienes que guiar es todo es mucho trabajo ya hay cosas que se pierden y que quedan en el aire cuando hay un profesional que está dedicado a eso entonces nosotros nos despreocupamos y hacemos nuestro trabajo y esas imágenes de cuando estás preparando el material cuando estás caminando el lugar cuando estás tienes dificultades se te cae la muestra o incluso cómo trabajan las manos ¿no? que estás haciendo las manos en todo este proceso es súper interesante y eso le interesa al público y es algo también con lo que se puede hacer el enganche digamos ¿no? hacer la parte de la conexión porque eso lo comunica lo que comunica la emoción todo lo que pasa ahí por detrás estamos con frío o estuvimos en esa asamblea con la comunidad y nos dieron unos platos de sopa y estábamos muertos de hambre y comíamos todas esas cosas que en otra oportunidad uno ni la menciona te vas directo al grano ¿no? y también esta cuestión que creo que fue el inicio como que les mencioné la vez pasada que es quizás también volver humano al científico o la científica porque es algo tan lejano por las actividades que realizan por los saberes por la paciencia por miles de cuestiones entonces es como humanizar esa persona porque es un humano porque vive emociones y sensaciones y vivencias y experimenta un montón de cosas que pueden llegar a ser muy cercanas a otras personas en vivencias y a todo eso me refiero y además genera y nos brinda contenido de valor 100% de valor entonces eso también es bueno como acercarse a la comunidad desde ese lado desde la empatía para poder así comunicar igual las investigaciones la información es algo muy valioso así es así es bueno chicos alguna consulta algún aporte Mauro Paco Flor ahí veo esto que decía de llegar al público interactuar con él yo creo que hoy en día las redes sociales no permiten hacer o sea llegar más al público tener más interacción con él creo que se pueden hacer encuestas comentarios subir fotos reaccionar a las fotos entonces todo eso yo también creo que nos acerca con lo que nosotros también queremos expresar y también saber qué es lo que ellos quieren ver por ejemplo las historias totalmente así es así es bueno Norita esperan entonces que me hagas el envío de esos PDFs y yo lo subo ahí como verás en el aula tenemos una pestaña que está dedicada a este al aspecto de comunicación ahí está el video de la clase pasada y ahí va a quedar el video también de esta de esta clase que igual yo te lo voy a compartir por drive para que tú lo tengas también buenísimo bueno un registro muy importante también para todos así que bueno muchísimas gracias Nora por haber estado con nosotros muy valioso nos quedamos con las ganas de más de eso se trata ¿no? sí sí de que sea una una chispita que se prende para empezar a ver otros aspectos ya sea insisto desde el video desde la foto desde el texto empezar a pensar ese otro mundo y cómo aprender a o empezar a animarse a comunicar así que realmente gracias a ustedes gracias Nelly nuevamente espero creo que podemos organizar un curso ya sea por este medio o en la facultad cuando se abra dirigido abierto al público de los estudiantes en general creo que sería muy muy positivo y tendría mucha demanda en ese sentido así que vamos a pensar obviamente muchas gracias muchísimas gracias Nora por haber estado con nosotros por compartir tu tu tiempo toda tu experiencia y por motivarnos vamos a Gracias.